No cociné, pero tengo un llamado para una entrevista. Ahorita nos vemos. Aquí llegando a trabajar al foro 4. Vamos a llegar a maquillaje. Así llego en facha. Pero al ratito quedó bonita. Estamos llegando aquí al foro. Ahorita nos vemos. Aquí llegando a mi camerino. Estoy llegando. Es un día después de trabajo. No pude cocinar, pero al rato les digo que en estas ocasiones pues yo me hago ensaladas. Ensaladas rápidas y luego se las voy a enseñar a hacer para no quedarte con hambre. La que me va a maquillar es... Es que estoy haciendo... No puede ser que no. No puede ser que no. Me agarró. No se pude negar. Es de mis favoritas. Pero van a ver, van a quedar hermosa. Hermosa. La agarré ahí en el teléfono y dije, no, ni más, paloma. Que llegue y que me chupa. Exacto. Material, 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 material. Ya quedé bien lista. ¿Dónde está la cámara? Si veo ahí, ya veo la cámara. Ok, pues ya quedé muy arreglada. Quedé muy linda. Gracias, chicas. Quedé bien bonita. Gracias. Pues ya quedé lista, ya nada más falta cambiarme de ropa. Así que en un ratito más veremos la transformación. Ella es la chica de los camerinos. Ella sí me está. Ah, sí. Aquí en mi día de trabajo también me voy a hacer una entrevista en Portugal de. Y voy a poder echar tus paredes que es un gran entrevista. Exacto, pero tienen que descubrir el truco. Mira, si la cámara se panea un poquito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, la cámara para abajo. Miren, miren, vean, ahí está. Se tuvo que subir al escalón para que estuviéramos a la altura. Exacto. Obviamente, solamente a la altura, porque lo demás, ella es una dama, una reina y con una larga trayectoria. Así es. Gracias. Desde el canal de telenovelas. Pues aquí estoy grabando ya. Vamos a grabar unas entrevistas muy lindas para el canal de telenovelas. Y pues nunca había compartido lo que es estar detrás de cámaras. Y se los quiero compartir. Así que. Hasta Pedro ayudándome con la cámara. Creo que venían a retocarme, ¿verdad? Sí. Pásale si quieres. Ya nomás que me retoque. Y ya. Ahí está. ¡Eso! Tú grábale, Pedro. Todo sirve. Gracias. Sigue hablando. Gracias. 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 Pues ya terminé de trabajar, ya me voy, a ver qué cenamos. Bye. Hola, aquí saludando otra vez y ahora lo que vamos a preparar es una ensalada. Después de un día de trabajo en el que uno tiene ganas de llegar a la estufa y a cocinar, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues una ensalada. Una ensalada siempre es fresca, siempre es rica y uno le puede poner lo que quiera además de la verdura y de todo lo que le ponemos, podemos poner cualquier batería, pescado, carne, atún, lo que ustedes quieran, los camarones, lo que ustedes tengan, pero les voy a dar la base y el aderezo que yo voy a usar y luego ya le voy a poner un poco de queso. Lo que vamos a tener son manzanas cortadas en pedazos, yo corté 5 manzanas de estas de cáscara rojita, 5 manzanas y luego también vamos a tener una taza de apio, el apio es delicioso. A los que no les gusta, pues no le pongan, pongan leche a piñones, crudos, acuérdense que van crudos, bien limpios, bien lavados. Luego también vamos a necesitar, es una taza de yogur o taza y cuarto de yogur por un cuarto de taza de mayonesa, media taza de nueces, media taza de pasitas o arándanos, lo que ustedes prefieran, obviamente la lechuga, sal y pimienta al gusto. Bueno, primero que vamos a hacer, ya tenemos nuestras manzanas y nuestro apio y vamos a revolver nuestro yogur con la mayonesa, que va a ser el aderezo que vamos a hacer. Aquí lo tenemos, lo vamos a revolver para que quede pues un aderezo suave. Aquí está quedando mucho y entonces uno ya va a tener la libertad de ponerle pues un poquito de sal al aderezo. Yo se lo voy a poner de una vez y también le vamos a poner pimientita a nuestro rico y suculento aderezo y lo revolvemos y va a quedar, ¿ya vieron? Queda un aderezo suave que es el que vamos a usar para nuestra ensalada. Yogur blanco sin sabor, cualquier tipo de yogur blanco sin sabor, una taza o un taza y cuarto, según la cantidad que ustedes vayan a hacer, con mayonesa. ¿Ok? Ya quedó nuestro aderezo. Y luego ya tenemos, está muy fácil y muy rápida. Después de nuestras manzanas, a ver acá, después de nuestras manzanas y de nuestro apio, pues ¿qué sigue? Y la lechuga, ¿qué te pierde? Bueno, vamos a ponérsela poco a poco, porque si no, aquí va a ser un relajo. Están las hojas un poquito grandes, pero ustedes las pueden cortar en pedazos. Vamos a aposarlas un poquito. Yo a veces pongo la lechuga en agua con hielo. Y entonces queda, queda muy rica para tronarse. ¿Ok? Vamos a ponerle más lechuguita. Aquí está la lechuga. Y la vamos a seguir revolviendo, porque es mucha, pero en esta ocasión, pues la voy a preparar tal y como es. Aparte, es una ensalada, se lo se trata y nos vamos a tener que llenar. Entonces, les digo, al final ustedes, además de esto, pueden poner unos trozos de queso de cualquier tipo. Bueno, ya tenemos suficiente lechuga, si no, al ratito le pongo más. Ahí está nuestra ensalada. Ahora vamos a ponerle nuestro aderezo. ¿Qué les parece que mejor ponemos primero las nueces? Un poquito de nuez, un poquito de pastas. Vean qué bonito ese vino. Está preciosa nuestra ensalada. Ahora sí, lo rico de la ensalada. El rico y suculento aderezo. Y la revolvemos. Y ya quedó lista para nuestra cena. Como les dije, ustedes le pueden poner, si tienen un poquito de pollo y o guatún. Yo creo que combina más con queso. Y ya tenemos una rica y suculenta ensalada para la cena después de un día muy pesado de trabajo. Aquí está. ¡Tarán! Buen provecho. ¿La probamos? Bueno, pues con este tenedor, yo lo tengo. Bueno, pues ahora sí ya. Ya están todos los ingredientes. Ya la tengo terminada. Miren qué rica queda. Muy rica. De muchos colores. Y entonces ahora sí, es hora de cenar. Bien rico. Pueden comer toda la que quieran. Saludable, fresca. Vamos a ver qué tal queda. ¿La ves? Mmm. Mambre. Buenísima. Mmm. Buen provecho. Mmm. No se les olvide. Ponerle like. Y tocar la campanita. Sí. No se les olvide. Mmm. No se les olvide.